Este es Rama Soti Soti, Soti, chiquichí Oye, oye, oye Listen, listen Rama Soti, Baumhaus, Romeo Nacido en Alemania Cuenta con casi nueve años de edad Y esta es Nirti, hija de Arabic Bomberbos Que la conocemos como la vaca La vaquita Es la canción de la vaca Los dos enamorados Estos son los ejemplares Hijos de los cachorritos Que presento en uno de los videos Hijos de Rama Soti y Nirti Que son Nirtito Malhechor Y Cerecita Rama Soti Casi sus nueve años Sigue siendo ponzoñoso ¡Maro! A ver Pues sí, tengo que aparecer con mi hijo A ver, mis niños A ver, chiquichí Quítate, mi hijo A ver, vamos a darle masajito al chiquichí Siéntate 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 Masajito Masaje, mi hijo Levanta la cabecita Así Eso 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 Pobrecito, mi hijo Tanto estrés que tiene De tanto chamaco Que tiene que mantener Pobrecito Antes no te han demandado Por pensión alimenticia, mi hijo Porque si no Yo creo que te cruzas El charco de regreso Allá a Alemania ¿Verdad? A ver, patita A ver, patita Patita Eso Abre la patita Eso Masajito Masajito Siéntate Si 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 Eso ¿Qué más quiere el patrón? Eso Eso No, no No Eso Pobrecito Chiquechín Ahora la vaca Ven vaca Súbete aquí Súbete Ay Soti Ahorita te toca A ti Espérate No hay muchos niños Que mantienen Esta es la Vaca Nirti Vaca La voy a Se renta para anuncios De De rotoplas No te me pares Ya Vaca Ya Se me están alborotando mucho No Vaca 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 Súbete Este es Mi pie de escudero Ramazotti ¿Ve mi hijo? Si Jamac Se me meten Besos 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 Ay Ay Chiquechín A ver tu masaje Si 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 No Ahorita No me lares No me levante el abrido Para que le vení un cosito Contesto Vaca A ver Ya Ya se vuelan Si se van Han volado Ya Están muy volados Ya quieren bañito ¿Verdad? A ver Vaca Un día andas Vaca Nirti ¿De qué lado Maru? Maru ¿De qué lado? Eso Ah Qué rico Baño Para la Vaca Eso Vamos Como el forro De la cámara Eso 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 Para el estrés ¿Verdad Mico? No están lejos No están muy lejos No A ver Se me moja Hijo Yo con mis bebés Pero se me moja Ay Ay Es la canchón De la Vaca Vaca A ver Levanta la cabecita Chicasí Porque estás bien Se me goza de la cara Pecito Usa el forro Mijo Dámelo ¿Este? Ah De la cámara Uy No sacas No le saques Ah Aquí ya no se me mueve